El punto crítico Ya sabes, ¿no? Ah, ok, ya eres Karman Entonces ya me olvido decir otra vez tu nombre Sí, no, Alejandro es nada más como el que tiene que trabajar, ¿no? Yo ya soy el que toma y el que hace la... Órale, cuando te ponen la máscara Que ahorita, por cierto, la trae ya puesta, bien puesta Entonces ya eres Karman Sí, sí Oye, pues platícanos qué es la banda Qué es esta banda de surf rock Pues mira, Dr. Tritón es una banda que nació Digamos que por ahí del 2010, la idea Ajá El surf es un género instrumental que nació por ahí de los 60s Con bandas ya viejitas, ¿no? De Bel Airs, Dick Dale, Los Ventures Que a lo mejor alguien por ahí los conoce Y bueno, a nosotros nos gustaba escucharlos, ¿no? Entonces dices, ¿dónde puedo encontrar esa música? De repente un amigo, un primo conocido, quien tú quieras Te dice, ¿sabes qué? Que en la actualidad todavía hay quien hace ese tipo de música Pero más con su estilo, ¿no? Entonces conoces bandas como Los Tacapulco, Señor Bikini Algo más actual, ¿no? Más sonado aquí en México Y bueno, dije, ¿por qué no intentar yo emular algo que a mí me gusta, no? Entonces, tú eres el creador del concepto Pues digamos que se me ocurrió la idea O lo dices porque nada más estás tú Y los demás, pues ni modo, ¿no? El que no vino, se le pone falta Todos usan máscara Sí, porque tenemos entonces Snap, Puyol y Pantera Exactamente Ajá Sí, es la alineación completa Todos usamos máscara Porque bueno, tú sabes que bajándose del escenario Así sea muy pequeño Pues hay que, este... ¿Cómo se dice? Esta guapura no está al alcance de todos, ¿no? Ay, papá Se debe de ocultar un poco Porque si no, ya sabes No te dejan ni subir al metro Bueno, eso... No quiero, te voy a estar pidiendo autógrafos y todo Claro, claro Pues ya llega su primer EP sin querer Este EP contiene cinco sencillos, cinco temas Así es, es un EP de cinco tracks Cuatro autorías y un cover por ahí Que es de una banda de Argentina Que, bueno, podríamos decir que es la mayor influencia de nosotros en esta cuestión Ajá Y, este... Digo, después de cuatro años El EP es más que nada un demo, ¿no? Lo catalogamos como un demo Igual en una sesión que tuvimos en otra estación Pues ya de ahí sacamos la idea Nos ayudaron dos amigos Caleb Franco Y Guillermo Hernández Nos ayudaron como... Como a volver a grabar Todo casero, ¿no? O sea, pero dijimos Bueno, si ya está grabado ¿Por qué no sacarlo? Obviamente no es un disco profesional Que se maquiló ni nada Y salió meramente digital Ahora el título Doctor Tritón ¿De dónde viene? Porque obviamente sus redes sociales Tenemos... Doctor DR Tritón En Twitter Arroba DR Tritón Y también en SoundCloud Están como punto com diagonal DR Tritón Así es la... ¿De dónde viene? La abreviatura DR Tritón Pues mira La idea ya estaba plasmada Algunos temas ya se habían hecho Y pues como toda banda nueva Empezamos a hacer covers Íbamos a presentarnos por primera vez Pero no sabíamos cómo nos íbamos a llamar ¿No? Entonces empezamos a preguntarle a conocidos Pues así sondeando Oye, si tú tuvieras una banda ¿Cómo se llama? Y nos dieron bastantes ideas Una muy fuerte Que tal vez se quedaba Era Los Candentes Porque bueno Ya lo puedes interpretar Como las chicas gusten ¿No? Se ponían locos Sí Y bueno Hubo dos propuestas Que nos gustaron Que era Dr. Zorf O Los Tritones ¿No? Entonces Teníamos muy claras Dos reglas No queríamos que el nombre Tuviera la palabra Zorf Ni que tuviera algún artículo Porque bueno Ya había en ese entonces Muchas bandas Los No sé qué Las No sé qué Los No sé qué Zorf Ajá Sí, sí, sí Algo diferente Oye, pues muchísimas gracias Dr. Tritón Representado el día de hoy Por Carmen En la guitarra Pues nos da mucho gusto Que nos hayas acompañado Te agradezco mucho tu tiempo Mucho éxito obviamente Ya que estamos Seguimos celebrando Este año 2016 El que nos hayas acompañado No, muchísimas gracias A ustedes Y ahí andamos pendientes De lo que se necesita